Hola a todos y todas, os traigo la cuarta entrega si no me equivoco de crítica a youtubers En este caso lo voy a hacer de una youtuber de Cantabria que la sigo desde hace bastante tiempo Es Faris al-Sultan, os dejaré el link aquí abajo si me acuerdo, si no me voy a decir si lo pongo Porque en algunos se me puede pasar Bueno, esta chica es una chica de Cantabria, es vecina mía He tenido trato con ella por comentarios en sus vídeos y demás Y lo primero que tengo que decir es que me encanta porque suele contestar siempre a los comentarios Ya sea bien dándole a me gusta poniendo alguna cosa También deciros que suele sacar vídeos cada día, cada dos días El tiempo, no me acuerdo ahora, si lleva uno o dos años Tiene unos 3600 suscriptores y suele subir vídeos de belleza Lo tengo todo aquí apuntado, eh De belleza y maquillaje Holes, outfits, sube alguna de vez en cuando, no muchos pero si que sube alguno Últimamente he puesto una sección nueva que me encanta que se llama Nos ponemos en forma Ya que ella hizo durante muchos años triatlón Y nos suele dar ejercicios para que podamos hacer en casa o en el aire libre Y son ejercicios muy sencillos, es una cosa que a mi me encanta También tiene una sección que se llama lo mejor de y lo peor de Que se encarga de cada marca Pues decir los mejores productos que ella ve de esa marca O los peores productos de esa marca Cosa que está muy bien Pero siempre basándose en su propia experiencia Y bueno, un poquito eso, es una chica majísima Y os digo, contesta todos los comentarios Si os gusta la belleza y la moda Os recomiendo que paséis por su canal Y desde aquí le mando un saludito Que no sé si me verá, pero le mando un saludo Y bueno, hasta aquí la crítica Espero que os haya gustado Que le des a me gusto Suscribáis a mi canal Y como siempre, pues que lo compartáis en todas las redes sociales ¡Gracias!